¿Cómo sería una merienda y merienda y desayuno? Una merienda ahí sí con el algodón, no sé. Porque así llego bien hasta la noche. Por ejemplo, puedo comer pan de arroz o un chapati y le pongo pasta de manzana o una jalea de membrillo. El membrillo es un aliado, un aliado, ojo. Aunque tenga un poquito de azúcar blanca, pero el membrillo es muy bueno para el día. Y tiene mucha pectina. Lo mismo la jalea de manzana o la jalea del membrillo. Son buenos. O comer con pasta de manzana. Pasta de manzana, yo digo, esas manzanas que se cocinan, se cocinan, se cocinan y quedan con una mermelada. Y ahí también le puedo agregar un cachito de piscito de carne, por ejemplo. O comer, qué sé yo, una tostadita o una torta de manzana que no tenga azúcar. Hay un montón de recetas, recetarios de cosas ricas que no comprometen la salud, que son dulces. El sabor dulce a la tarde. Hecho con frutas o hecho con alguna harina o un panqueque. Hecho de harina blanca o de harina integrada. Yo, ojo, no le tengo miedo a la harina blanca. A veces en una comida donde hay tanta fibra, un poco de harina blanca no viene mal porque es como que anestesia un poco. Pero es como exceso de fibra. Y a veces hace falta un poquito de algo que tranquilice la panza.